Sí, porque ahora mismo estoy bastante pobre. Pero en realidad él estaba... ¿Está económico? ¿Para un dato? Sí, 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 lo sé, pero... Pero bueno, ya, me quería ir algo más a lo seguro y me cogí el Battlefield. Porque tengo el Zombie U, no sé si lo habéis probado. ¿Cuál? Sí, Pepito. Pepito, que no está jugando, está en alma. ¿Qué le hicieron a este pobre cabrón? A 4, si soy yo, más... ¿Ya esto? Hubo un error. ¿Y el de Adaislan ese qué tal? ¿Está bien o qué? Eh, buen juego, que... Puedes crear todas las armas, que se puede agarrar un bate de madera y ponerle clave. ¡Para va! ¿Quién tal tendrá ahí cuando se estara de cagató todo? ¡Waah! Pues, Yousrk! ¡No! ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no.